¿Usaste alguna vez el verbo icardear? Tenemos un grupo de Whatsapp, Wanda, Mauro, Jaco y yo. Se usa pero nos bardeamos mucho, es como un grupo... Picante. Y sí, se lo he mandado, pero viste que de repente te llega un gif, un emoji... Ah, y lo mandan ahí en el grupo. Yo se lo mando. No, me encanta. Sí, obvio. No, es que tengo una buena relación con mi curva. Y confianza, full. Sí, otro la sí. Él me manda cosas mucho peores. Se lo mando yo y me bloquea. No. ¿No? Es lindo, Icardi.